En la cancillería venezolana, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro Moros, se comunicó el día lunes 21 de febrero del 2011 en horas de la tarde con el canciller libio Moussa Kousa mediante una llamada telefónica realizada a la sede central de los poderes en la ciudad de Trípoli. Esto, el canciller Moussa Kousa informó a su par venezolano que el líder Muammar Gaddafi se encuentra en Trípoli ejerciendo los poderes que le otorga el Estado y haciendo frente a la situación por la cual atraviesa el país, desmintiendo así los comentarios que de manera irresponsable hizo la prensa el canciller del Reino Unido, William Hague, tras referirse a la amistad histórica que une a los pueblos libio y venezolano. El canciller Maduro formuló votos porque el pueblo libio encuentre en ejercicio de su soberanía una solución pacífica a sus dificultades que preserve la integridad del pueblo y la nación libia sin la injerencia del imperialismo, cuyos intereses en la región se han visto afectados en los últimos tiempos. Finalmente, los cancilleres de Libia y Venezuela acordaron mantener el contacto para intercambiar información de primera mano sobre la evolución de la situación en ese país hermano. Caracas, 21 de febrero del 2011. Seguimos revisando la información en materia internacional. La turbulencia política en el mundo árabe esta vez lo hacemos en Yemen. Cientos de manifestantes se reagrupan en las cercanías de la Universidad de Sanat en Yemen. Tras el anuncio del presidente Alita...